...y el centro que son los que ponen el lugar, Magdalena que va a ser la primera abradora en esta sala y todos los que estuvieron trabajando, colaborando con la difusión, esto lo armamos en dos semanas, veinte días como mucho, porque no quiero ni contar la semana que fue la última de diciembre, porque yo trabajé, pero lo que se pudo y como se pudo. Quería decir que así como nosotros estamos organizando esto en este momento, y aquí quizás sea 9 de enero y haya un 40 grado, si estemos en el centro, agradecemos a un montón de los que estén presentes, más todos los que nos van a ir siguiendo desde internet y que cuando a uno le interesa un tema, este o el que sea, no hay que esperar que el otro salve el mundo, o sea, nosotros somos el otro, nosotros somos los que estamos haciendo la cotidianeidad, somos el pueblo que después las leyes gobiernan y somos a su vez el mismo pueblo que cree esas leyes, no es que viene un ente que sale de cualquier lugar, o sea, es todo un sistema del cual nosotros formamos parte. Creo que la idea es que nos involucremos creando y generando acciones continuamente, desde estar acá presentes hasta generar más eventos, hasta difundir los videos que van a salir de este, generar un debate, involucrarse y nuevamente formar parte. Le dejo la palabra mienta, que es la que nos facilita el lugar para que podamos estar acá. Gracias por el aire que está fuertecito. Buenas tardes a todos, a todas, bueno, en el nombre del Centro Cultural y sobre todo desde la Biblioteca, les damos las bienvenidas a este espacio. Y bueno, contarles dos minutos que desde la dirección del Centro Cultural del año 2005, nosotros estamos interesados en esta temática de la cultura libre, sobre todo por el tema del gobierno de internet. Más de una vez con Susana Zaniche, es Beatriz, perdón, te cambié el nombre. Bueno, algunas actividades ya se han hecho acá. Y bueno, desde la dirección del Centro Cultural se fomenta estos temas. Entonces, facilitamos el espacio un poco para justamente ayudar a hacer un debate y una reflexión sobre una temática que no solo es comercial, sino que tiene que ver con la libertad, con la política, con lo económico. Entonces, son temas culturales, sociales y políticos que hay que considerarlos en tiempo y forma. Bueno, desde este pequeño espacio les damos la bienvenida y esperamos que estén a gusto todas las tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Como yo les adelanté recién, a mí me pidieron un poco que hablara sobre un marco general de lo que son las normativas de derecho a autor, concentrándonos exclusivamente en lo que es la normativa sobre derecho a autor en la República Argentina. Entonces, como primer concepto, tenemos el concepto de que en la República Argentina existe una ley de propiedad intelectual, la 11.723, que recepta principios de algunos tratados internacionales, que para algunas cuestiones ha quedado totalmente en desuso y supongo que los expositores que vengan después van a coincidir en este punto en que necesita ser reformulada para poder receptar distintas maneras de comunicación y de producción de propiedad intelectual o de contenidos. Pero, hasta tanto eso no ocurre en principio, lo que corresponde por lo menos un poco al punto que a mí me ocupa, es tratar de comentarles de qué se trata la ley de propiedad intelectual en la República Argentina. Entonces, En principio, la propiedad intelectual surge como una combinación de normas o de derecho o de legislación puestas sobre una creación del intelecto humano. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué digo creación? Porque las normativas de propiedad intelectual nunca protegen ideas. Por eso podemos ver que coexisten, protegidas por las normativas de derecho a autor, diferentes ideas sobre un mismo tema. Hay muchísimas historias de amor al estilo Romeo y Julieta y no por eso hay conflicto de propiedad intelectual entre los distintos autores de novelas parecidas. ¿Por qué? Porque lo que la ley protege es la forma en que las ideas son materializadas, la manera en que cada uno escribe. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el software. Bueno, si la propiedad intelectual protegiera ideas, podríamos tener un solo sistema operativo, podríamos tener un solo RP, un solo CRM, o programas que sean una sola idea o la resolución de un problema. Y la realidad de los hechos es que no. Lo que se protege es la forma en que esos programas están escritos, independientemente de la resolución que el software contenga. Por eso pueden coexistir ideas parecidas, resueltas o escritas de manera diferente. ¿Qué pasa con el software? El software está protegido en la ley de propiedad intelectual, obviamente no en la organización originaria de la norma, sino en una modificación o introducción que se hizo a posterioridad, y le confiere al creador de un programa de computación los mismos derechos que la ley le otorga a quien escribe una obra, a quien escribe una canción, a quien compila una base de datos o una serie de obras. A partir de la protección del software como una obra protegida por derecho de autor, podemos ver que el software se puede comercializar de diferentes maneras. ¿Y quién decide cómo comercializar el software? ¿O quién decide cómo comercializar, reproducir, conocer, transmitir o comunicar una obra cualquiera de propiedad intelectual? Bueno, el autor, o la persona a la que el autor le haya concedido los derechos para hacer eso. ¿Por qué? Porque la obra de propiedad intelectual le corresponde en principio a quien la crea. Y sólo quien la crea puede decidir qué quiere hacer con esa obra. Puede decidir dejarla reservada para el ámbito privado, puede decidir difundirla, puede decidir difundirla al determinado soporte, puede decir no difundirla en determinado otro soporte, y esto ya como un adelanto a la difusión de las obras en el medio digital. El autor es el que tiene la capacidad, en cada caso, o el titular de la propiedad intelectual, de decidir cómo va a difundir su obra. Tenemos dentro de lo que es el derecho a autor, perdón, diferentes variables, perdón, en la propiedad intelectual. Tenemos lo que es el derecho a autor por un lado y la propiedad industrial por el otro. Dentro de lo que conocemos como propiedad industrial tenemos distintos sistemas. Cada propiedad intelectual, de acuerdo al sistema de protección o de reconocimiento legal que se le otorgue, va a estar protegida de manera diferente. Por eso es que vemos ahí que el derecho a autor abarca la protección de las obras literarias, entre las cuales está incluida el software, porque como yo les decía, cuando el software fue incorporado a la ley 11.723, se le dio exactamente el mismo tratamiento que la protección a un autor de un libro. Por eso, en software, lo que se protege es la literalidad en la que está escrita el código, que eso es lo que lo asimila, digamos, o lo pone dentro de las obras de derecho, de las protecciones de derecho a autor. Y, obviamente, los derechos derivados de los derechos de autor. El derecho a interpretación, el derecho de adaptación, pero todos los derechos conexos requieren de la autorización del autor o de quien tenga la propiedad intelectual a los efectos de poder realizar alguna modificación, adaptación o lo que fuere respecto a una obra. Y dentro de lo que conocemos como propiedad industrial tenemos las marcas y patentes, las patentes de invención, las marcas que están más relacionadas o están directamente relacionadas con la protección comercial de un nombre, las indicaciones de origen, los secretos comerciales, que son una manera de protección industrial. Yo les había dicho hace un rato que cuando una persona crea una obra de prioridad intelectual puede decidir protegerla de diferentes maneras. Los secretos comerciales son una manera de proteger algo que una persona considera valioso. Para que una obra sea protegida o para que un contenido sea protegido por las disposiciones correspondientes a los secretos comerciales, tiene que reunir determinadas características. Una es que eso que se crea se mantenga en secreto. Dos, que el valor de ese secreto, que ese secreto tenga un valor comercial y que tenga un valor comercial por ser justamente secreto. Esto se da, digamos, en general cuando se habla de este tipo de cuestiones se habla de la fórmula de la Coca-Cola, porque la Coca-Cola no hizo una patente y decidió mantenerlo bajo la protección de el esquema de los secretos comerciales. Y después tenemos dibujos y modelos y esquemas de trazados que son diferentes estadios de la protección de la propiedad industrial. De acuerdo a qué tipo de obra se trate o a qué tipo de creación o de propiedad intelectual se trate, vamos a tener diferentes derechos. Entonces tenemos los derechos de autor, que yo les decía son para las obras de carácter científico, literario y el software. Las patentes de invención, que son para productos y procedimientos. Las patentes de invención requieren, digamos, en la República Argentina todo lo que uno escribe, siempre y cuando lo haya escrito uno, puede estar protegido por las leyes de derecho a autor. Uno tiene que hacer un trámite correspondiente para registrarlo a su nombre y a partir de ahí queda reconocido frente a los demás como el autor de determinada obra científica, literaria o un programa de computación. Es importante tener presente que no es necesario registrar una obra de la Dirección Nacional de Derecho a Autor para ser reconocido como el autor de la misma. O sea, las inscripciones que se hacen en nuestro país, en los diferentes registros, en todo lo que hace a derecho a autor, es al solo efecto de darle una fecha cierta a la creación y a partir de ahí decir, bueno, a partir de esta fecha yo le doy certeza a los terceros de que yo creé esa obra. Si yo esa obra no la creé y la copié, el registro que hago ante la Dirección Nacional de Derecho a Autor no me subsana cualquier infracción a los derechos de terceros que yo haya cometido. Porque si yo copié una obra, la plagié o me la robé, porque justo entraba, no sé, un programa de computación, estaba trabajando en determinado lugar y me entero que alguien estaba desarrollándolo, me llevo el código y lo registro a mi nombre, bueno, cualquier registro que yo haya hecho la inflación a derechos de terceros se cae obviamente con un proceso en el cual se puede demostrar eso. ¿Pero esto qué quiere decir? Que los registros de Derecho a Autor en la República Argentina son declarativos de derechos y no constitutivos de derechos. Las invenciones o las patentes es otro tipo de protección que lo que implica es concederle al autor o al creador de determinada obra o invento una exclusividad en la explotación de la obra por determinado tiempo y tiene requisitos, obviamente, de que la obra tiene que ser realmente una invención. En la República Argentina el software no se patenta, en algunos otros países el software sí se puede patentar. Después tenemos los esquemas de trazado que son para topografía de circuitos integrados y después los elementos comerciales que era como yo les decía para información que se secreta, pero que tenga valor por ser secreta básicamente. los dibujos y modelos y las marcas que son las denominaciones para la protección de denominaciones comerciales de productos o servicios. Bien. La propiedad intelectual en general, tanto en la República Argentina como en otros países que tienen legislación específica sobre la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual como incluso los tratados internacionales tienen ciertas características básicas. Uno es que se protegen a los intangibles, que es esto de las obras de propiedad intelectual. Cada país y dependiendo del tratado de que se trate tienen particularidades especiales. Por ejemplo, en la República Argentina los registros de derecho a autor son declarativos de derechos y no constitutivos de derechos. Tenemos el tratado de Berna, por ejemplo, que establece que no hace falta ninguna formalidad para que la obra que uno crea esté protegida por el derecho. Que con solo colocar el signo copyright más la fecha de creación más los datos de su autor la persona ya debería estar protegida respecto de un uso diferente del que el autor tiene pensado para su obra se le dé por parte de un tercero. Los tratados ¿Por qué en algunas declaraciones de copyright se ponen dos fechas? Por ejemplo, el copyright un año, cuatro años o... Porque el copyright lo que pide, y eso me olvidé de decirlo, es la fecha de la primera publicación y la fecha de la publicación actual. Por eso se pone 1999-2011. ¿A eso iba? Siempre es la fecha de la primera publicación y después se va actualizando. ¿En qué estábamos? Ah, que cada régimen tiene sus particularidades pero todos coinciden entonces en que el autor o la persona o empresa o institución a la que el autor decida conferir los derechos que tiene respecto a esa obra son quien la puede explotar. Veamos cuáles son los elementos comunes a todas las obras de propiedad intelectual. Como yo les decía, no se protegen las ideas. Y esto es fundamental para no equivocarse y pensar que a una persona le copiaron la obra o que es muy común en software, por ejemplo, que es lo poco que yo conozco, que muchas veces los programadores o los desarrolladores no se animan a dar a conocer un programa que acaban de desarrollar pensando que si lo dan a conocer les van a copiar la idea. Claramente si lo dan a conocer y la idea está buena se las vayan a copiar. Pero una cosa es intentar resolver el problema que se resuelve a través de una obra de propiedad intelectual o un programa de software y que alguien intente hacer exactamente lo mismo porque no se le ocurrió no sé, que se podía sumar de determinada manera. entonces las ideas no se protegen lo que se protege es la manera en que esas ideas están expresadas. Todos los derechos autor implican inclusive digamos en el de patentes es donde se ve de manera mucho más fuerte implican una exclusividad para el autor o para el titular de la propiedad intelectual respecto de la manera en que se van a explotar esos derechos que la ley le reconoce. Esos derechos ¿por qué de manera exclusiva? porque el principio general en derecho a autor es que todo lo que el autor no se dé de manera expresa el autor retiene para sí. Entonces esto va muy relacionado con la manera de difusión de una obra de propiedad intelectual. En general los autores pueden decidir que una obra de propiedad intelectual un libro un programa de computación una canción lo que se les ocurra sea difundida en determinado formato por ejemplo papel o por ejemplo solo formato digital y si la ley si el autor o el titular de la propiedad intelectual expresamente no autorizó otra manera de difusión cualquier difusión que se haga de manera diferente va a estar violando sus derechos. Obviamente tienen duración limitada en el tiempo esto ocurre con absolutamente todos salvo con los secretos comerciales. Los secretos comerciales tienen la protección que les dan las normativas de secretos comerciales durante todo el tiempo en que el secreto se mantenga secreto el día en que el secreto dejó de ser secreto perdió la protección pero si no después tenemos plazos que van desde durante toda la vida del autor hasta tantos años después por ejemplo 50 años o 70 años para el derecho de autor dependiendo de sea digamos si el pluta de los derechos sea una persona física o una persona jurídica con las patentes ocurre lo mismo también vencido el plazo por el cual se concedió la patente queda liberada digamos los derechos hacia terceros y obviamente en la mayoría de los países existen regulaciones relacionadas con derecho a autor ¿se lee? listo perfecto la que no lee nada soy yo acá pero bueno no importa ¿qué es el copyright? es el derecho que protege las obras intelectuales y era lo que yo les decía el copyright es una de las formas más simples de protegerse cuando uno comienza a difundir una obra de propiedad intelectual uno de los mecanismos que tiene siempre y cuando el país en el cual la persona que crea la obra haya adherido al convenio al tratado internacional del copyright el copyright lo que dice es que una persona por el solo hecho de ser su autor de una obra y colocar el signo copyright tiene derecho a ser reconocida como el autor de la obra con estos requisitos fecha de la primera publicación fecha actual el nombre de el autor muchos suelen agregarle todos los derechos reservados yo entiendo que no hace falta porque el copyright es justamente eso yo me atribuyo el carácter de autor y me reservo todos los derechos que expresamente no esté confiriendo el copyright obviamente yo esto se lo tendría que haber dicho antes en general todas las normativas de derecho de autor o de propiedad intelectual reconocen que el autor tiene dos tipos de derechos los derechos morales que son los derechos a ser reconocidos como el autor de la obra el derecho a que su obra no sea modificada sin su consentimiento y los derechos patrimoniales que son aquellos que están relacionados con la explotación reproducción y comercialización de la obra el copyright reconoce también esto porque al darle un carácter tan fuerte al autor respecto de que con el solo hecho de mencionar la autoría de una obra se está reconociendo hacia terceros que se dice el autor el copyright también implica la protección de derechos morales y patrimoniales vamos a una obra de propiedad intelectual en todo lo que sea propiedad intelectual uno de los principios básicos es que la obra sea original que sea original esto dependiendo el tipo de obra de que se trate tendrá mayor acento o menor acento ¿por qué? digo esto porque por ejemplo no es lo mismo el carácter de invención o de originalidad que se requiere para patentar un producto o un proceso que la originalidad que se requiere para proteger una obra dentro de lo que es derecho a autor ¿por qué? porque cuando hablamos de derecho a autor la originalidad lo que implica es que la obra no haya sido copiada o tomada de otro porque si exigiéramos una originalidad tan fuerte que implicara que estamos protegiendo la idea en sí misma estaríamos limitando la creación de obras de propiedad intelectual protegidas por derecho a autor entonces la originalidad a los efectos del derecho a autor lo que implican es que no haya plagio que no haya vulneración de derecho de terceros para el software a partir de la incorporación de las protecciones de la ley 11723 se exige exactamente lo mismo que no haya una copia un plagio o una vulneración de derecho de terceros bien ¿cuáles son? yo les había dicho que las facultades que tiene el autor o el titular de la propiedad intelectual y esto se los aclaró mucho porque los autores siempre retienen todos los derechos morales pero pueden ceder en la medida que expresamente lo hagan los derechos patrimoniales entonces el autor tiene derecho a disponer de la obra a publicarla si lo desea a decidir en qué formato publicarla a permitir por ejemplo si se trata de una obra literaria si puede ser reproducida representada ejecutada etcétera a venderla que en general la palabra no está correctamente utilizada porque cuando hablamos de derechos no vendemos derechos sino lo que decimos es que cedemos derechos entonces yo puedo pero el equivalente a ceder un derecho de propiedad intelectual a ceder un derecho sobre un intangible es venderlo digamos para que podamos entenderlo también tiene derecho a autorizar o no la traducción o la adaptación de la obra y tiene derecho a decidir en qué formato la obra va a ser reproducida con esto ya voy a intentar meterme un poco a qué pasa con los derechos de autor en internet solo para darles un pantallazo general sentado entonces que existen derechos de autor y que en la República Argentina tenemos una ley que protege las creaciones intelectuales que es la 11723 tenemos leyes relacionadas con barcas y tenemos leyes relacionadas con patentes tenemos por un lado quienes afirman o una creencia que puede estar 100% arraigadas en algunos o en parte o en forma parcial que todo lo que circula en internet es libre frente a esta postura tenemos la otra postura que podría contraponerse que es todo lo contrario no señores internet es un medio por el cual se difunden determinadas cuestiones siempre y cuando esa difusión va a ser ajustada o respetando los derechos de terceros siempre y cuando nos estén desviando las autorizaciones que el autor o el titular de la propia intelectual hizo sobre determinada obra obviamente son dos posturas desde mi punto de vista pensar que todo lo que circula por internet por el hecho de estar en internet está bien que esté circulando digamos viola mejores derechos de terceros pero bueno no hay que desconocer que está y que hay muchos sitios y que la manera en que circula la información hoy por internet difiere totalmente de la manera en la que circulaba hace muchísimos años cuando todo era analógico o papel o otro medio de circulación de información bien veamos acá en el vamos a ir ahora a uno de los casos que tuvo resonancia hace un poco tiempo Beatriz y yo estuvimos en alguna charla intercambiando ideas hace unos meses pero bueno un poco es traerles cuáles fueron los argumentos por los cuales se decidió procesar ahí estamos a los titulares o responsables del sitio web que explota Taringa de acuerdo a lo que dice la ley 11723 la justicia encontró que podía procesar a los titulares del sitio web que explota la página o el dominio Taringa.net como partícipes necesarios por infracción a normativas de derecho a autor cuando Taringa digamos obviamente es un procesamiento después del primer procesamiento hubo tres procesamientos más con diferentes causas las causas fueron originadas la primera causa fue originada porque un autor de un libro que era titular de cátedra y cuyo libro era recomendado en varias cátedras un día se dio cuenta que no vendía más libros o que le estaban liquidando en realidad bastante menos en concepto de derecho a autor comienza a hacer las investigaciones y detecta que una de las causales podría ser que su obra estaba siendo difundida a través de hipervínculos a los cuales se podían acceder a través de Taringa después de esta denuncia se suman las asociaciones gestoras de derechos colectivos de derecho a autor y creo que la cámara del libro esto fue lo que generó por eso hubo varios fallos respecto del procesamiento de los titulares de Taringa el 29 de abril del 2011 fíjense los imputan los procesan todavía esto está digamos penalmente o a nivel procesal el procesamiento implica que la justicia encontró que por lo menos podían ser investigados eso significa un procesamiento no significa que hayan sido declarados culpables ni que se haya probado que la actividad comercial que los titulares en sitio web realizan sea ilegal un procesamiento significa que la justicia al menos encontró que había elementos para investigarlos ¿por qué? porque rige el principio total de la inocencia en la República Argentina entonces hasta que no haya una sentencia que pruebe que la actividad de los titulares del sitio que explota la página web de Taringa son culpables y que la actividad en sí misma viola efectiva y realmente derecho a autor no vamos a poder decir que han sido condenados por ahora están siendo procesados y después de analizar la situación lo que la justicia dijo es es verdad que a través de Taringa o que Taringa o los titulares del sitio en sí mismos no suben contenidos protegidos por derecho a autor pero si es verdad que esos links a los cuales se acceden a través del sitio Taringa esos links que permiten el intercambio de obras protegidas por derecho a autor se acceden a través de Taringa entonces existe una figura que se llama la participación necesaria y a partir de ahí la justicia consideró que podrían encuadrar dentro de las personas que facilitan el tráfico o el intercambio de información de manera que no respete derechos de terceros y entonces a partir de ahí comenzó todo el procesamiento Taringa obviamente expuso sus argumentos y tendremos que esperar a ver cuál es la decisión de la justicia respecto de este tema para ver si Taringa va a encuadrar dentro de algunos casos que hubo a nivel internacional donde se consideró que sitios parecidos al de Taringa eran infractores en sí mismos de propiedad intelectual de terceros o si van a quedar exonerados como digamos otros fallos por ejemplo los de los buscadores en internet donde se exoneran los buscadores de internet de cualquier responsabilidad que pudieran cometer terceros utilizando determinadas plataformas fíjense que acá vamos acá acá lo que la cámara en principio decía es que los imputados a través del sitio permiten que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin el consentimiento de sus titulares recordemos siempre entonces que en internet digamos que en Argentina perdón todas las obras de propiedad intelectual pueden ser reproducidas comercializadas o intercambiar la información respecto a esas obras siempre que el autor haya accedido a que ello ocurra una de las cuestiones que se consideró es que la transmisión de obras de derecho a autor por guía digital o por internet no estaba permitida por los autores o los titulares de la propiedad intelectual de esas obras que habían autorizado eventualmente la reproducción de las obras en soporte papel esa es la mayoría de los casos porque los casos de Taringa son sobre libros ¿cuáles son? las cuestiones Taringa obviamente frente a esto salió a dar respuestas tales como que ellos no reproducen de manera directa las obras que no alojan contenidos que es imposible controlar el tráfico de datos que tienen un sistema o un mecanismo propio para que cuando una persona considera que sus derechos están siendo afectados pueda efectuar el mecanismo de denuncia a través de una pestaña de denuncias y que obviamente limitar la actividad de los usuarios en Taringa puede implicar o implica según los titulares del sitio Taringa una denegación o una imposibilidad de acceder a la cultura y la libertad de expresión ¿cuáles son algunas cuestiones que quizás puedan hacer que algunos temas de Taringa en el futuro tengan que ser más debatidos a nivel justicia por ejemplo no sé cómo estar ahora pero en su momento cuando uno iba a la pestaña de denuncias de Taringa que es un sitio en el cual la mayoría de los usuarios operan en la República Argentina y si bien los términos y condiciones de Taringa están en español por ejemplo la pestaña de denuncias estaba en inglés donde una de las cuestiones que tenemos con todo el tema de internet es tratar de hacer asequible y entendible a las personas cuáles son los derechos que tienen respecto de determinadas cuestiones y el otro punto que se le suele criticar a este punto de la pestaña de denuncias o de o si se le objetara a Taringa cuando dice no, esperá yo tengo un mecanismo por el cual si alguien denuncia yo puedo bajar el contenido es que refiere totalmente a normativa que es ajena a la República Argentina el sitio de pestañas de denuncias de Taringa refiere a la Digital Millennium Copyright Act que es un procedimiento que existe en Estados Unidos y que no resulta aplicable a la República Argentina porque la normativa de la República Argentina sobre derecho a autor es totalmente diferente esas son las objeciones que se le hacen digamos en cuanto a lo que es no sé si prolijidad o quizás coherencia en todo el manejo y administración del sitio a Taringa donde el mecanismo para efectuar las denuncias no es acorde a lo que es la legislación argentina tampoco es acorde digamos ponerse ajustado ponerlo en inglés cuando la mayoría de los usuarios y la mayoría del contenido que se intercambia a través de Taringa se da en el ámbito de la República Argentina otro de los casos que es más nuevo es el de Cuevana y que tampoco ha tenido demasiada resolución el caso de Cuevana obviamente supongo que todos lo conocerán también por los diarios en este caso los que iniciaron acciones contra Cuevana fueron las productoras o medios de comunicación que tienen derechos de de explotación de determinadas obras de propiedad intelectual una fue ISAT otra fue HBO iniciaron acciones pidiendo que en un caso que fue el de ISAT identificando cuáles eran las obras que eran series que se estaban reproduciendo según el criterio de los denunciantes de manera ilegal en internet identificaron las series que se estaban distribuyendo perdón reproduciendo vía Cuevana y solicitaron que se ordenara a los proveedores de internet que bloquearan el acceso a esas series el caso de HBO entiendo que es exactamente igual que dijo la justicia esto es una medida cautelar con lo cual puede ser como cualquier medida cautelar revocada en cualquier momento y puede ser está sujeta a revisión y obviamente a un juicio de fondo donde efectivamente se establezca que debe ser bloqueado el acceso a los usuarios a esas tres series si se accede vía Cuevana la justicia dijo que lo que pedían estaba protegido por la ley 11723 y por lo tanto ordenó que se suspendieran perdón que se bloquearan el acceso a esas tres series a partir de siempre y cuando se accedieran a través de los sitios de Cuevana todo esto ¿a qué nos lleva a pensar? yo al principio les dije que la ley 11723 es una ley bastante vieja obviamente fíjense que la ley 11723 es más o menos de los años 70 57 perdón con reformas del 70 33 ah ok con reformas del año 57 y del año 68 y obviamente el 83 ¿a qué nos lleva a pensar todo esto? que obviamente la legislación argentina y la del mundo en general necesita ser reformada o reformulada pero también es importante reconocer que en la República Argentina y en otros países existen normas que protegen los derechos de autor y en tanto en cuanto esas normas estén vigentes tenemos que tratar de buscar cómo compatibilizar la existencia de esos derechos y digamos la existencia y la dinámica que tiene internet en la transmisión y reproducción de información y bueno con esto ya voy dando por terminado y si tienen alguna pregunta ¿tenemos tiempo? o ya se acabó estamos de ajuste pero si alguien tiene alguna pregunta se las respondo y si no las vamos después y si te quedas un ratito la gente te puede consultar y bueno vamos a hacer un break pequeño tal buenísimo muchas gracias aplausos aplausos aplausos